Música Herida de amor desde que yo te vi Perdí la cabeza, se fue tras de ti Y más que una hoguera ha sido un volcán Que encendió deseos que jamás sentí Herida de amor en una nube estoy Que sigue tus pasos y hasta tapa el sol Para ser tu sombra y no dejarte más Y no te das cuenta que me encuentro aquí Herida de amor y llena de dolor Pensando en ti siempre y con quién estarás Y sé que mi mente se empezó a romper Tanto soñar si te voy a tener Herida de amor contigo y sin ti Herida de amor que has hecho de mí Herida de amor es verdad y sagrar Mis lágrimas rojas teñirán el mar Y sé que tú nunca me podrás amar Vivir esperando es también morir Herida de amor tiene una solución Partido en dos ya tengo el corazón Y en cada mitad tu nombre escrito está Y mi única amiga es la soledad Herida de amor y llena de dolor Pensando en ti siempre y con quién estarás Y sé que mi mente se empezó a romper De tanto soñar si te voy a tener Herida de amor contigo y sin ti Herida de amor que has hecho de mí Herida de amor contigo y sin ti Y los papeles, mal, los papeles a mano, mal. Estamos en la segunda, estamos en el paseo de micro. Estamos en el paseo de micro, es que todavía no está resuelta. ¡Bien! Estás nominado, ojalá. Estás nominado, cabrón. Bueno pues... ¡Pues lo has dicho bien! ¡Déjame que canción me dijo!